¿Qué pasa, doctora? Esperan que les ayudes. ¿Cómo es posible que yo pueda ayudarles? Un hombre les ha facilitado unas pruebas prometedoras. ¿Yo? Perfecto. Padre Joe, este es Fox Mulder. Perfecto. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted? Como un microbus. I tenía una boca central al mig d'un 60 o 70 centímetros. I llavors tenia boquetes en el costat que dèiem que tenia d'aquest 15 centímetros de diàmetre. ¿Os entén a malo? Tú y yo llorégua. ¿Os entén a malo? Perfecto. ¿Os entén a malo? Pues usted sabrá. Tú y yo llorégua. Siempre hay un vínculo. ¿Qué ve usted? Y yo, y yo bueno. ¿Qué? Bueno. Yo mi mismo entonces creo que tenia un vínculo y la señora. ¿Qué? Pero está en el caso de consommas que trabí�� hacia el médico. ¿Qué? ¡Déjale, déjale solo!